Música Son más de 4200 millones que siempre lo hacemos es el reconocimiento a los incentivos económicos que se hace a los artistas, artesanos y de esa manera poder contribuir a la reactivación económica y apoyar un gremio que ha sido el más golpeado en esta pandemia Lo que cambia es el contexto simplemente de no poder exponer nuestras obras al público pero nuestro público también lo va a entender y lo está entendiendo y sabe que por cuestiones ajenas a nuestras voluntades tenemos que hacerlo así y será una experiencia nueva que nos servirá para ejemplo para nuestra historia Esa es la primera vez que los colectivos coreográficos vamos a salir en su totalidad en el carnaval solamente a hacer una muestra ya no concursal sino como lo que debería ser el canto a la tierra un encuentro de agrupaciones en homenaje a la tierra con música y con danza y obviamente pues un homenaje al carnaval mismo señor alcalde gracias por darle esta apuesta a los artistas dos años en tema de pandemia que no han recibido recursos para ellos el agradecimiento total y sabemos que esta apertura de este carnaval señor alcalde que usted ha decidido por esta ciudad apostarle a la reactivación económica va a ser beneficio para toda la ciudad para todos los que estamos aquí de alguna manera vamos a recibir parte de ese recurso así que señor alcalde mis respetos para usted por tomar la decisión una vez más de que esta fiesta no muera los servicios con los cuales estamos arrancando son consulta externa consulta de medicina general algunas especializadas como ginecología medicina interna consulta prioritaria toma de muestras de laboratorio clínico servicios de vacunación de promoción de mantenimiento de la salud y el área de hospitalización la iremos habilitando en la medida en que la población requiera servicios de hospitalización entonces creo que es un sueño hecho realidad en donde han confluido varias fuerzas de diferente índole comenzando por la comunidad quien soñó quien luchó por este hospital lógicamente con los recursos que se aportaron por parte de la alcaldía por parte de la nación recursos de regalías ya es la inauguración pues con todos los entes de salud y con toda la población en general para que miren realmente son unas alusiones muy bonitas muy amplias que se les da a la comunidad y que se les brinda la comunidad la privacidad y todo pues lo que se requiere para una buena humanización es gratificante para toda la comunidad del municipio de Pasto no solo para Comuna 3 porque usted sabe que la salud la educación está abierta a las puertas en cualquier parte del mundo entonces aquí puede llegar gente de otros países a curarse de cualquier enfermedad haciendo una celebración primero por podernos encontrar por primera vez con las asociaciones de vivienda que hacen una parte muy importante del Instituto de la Vivienda Urbana que es INVIPASTO y dándoles ese agradecimiento como a través del lanzamiento de un programa de asesoría y acompañamiento hoy reconocemos esa labor y lanzamos este programa para generar capacitaciones para generar un acompañamiento jurídico un acompañamiento administrativo para que estas personas que son representantes de miles de ciudadanos del municipio de Pasto que quieren una vivienda nueva puedan generar ese sueño de una manera organizada correcta y llegar a ese fin común que es la vivienda INVIPASTO realmente está dando como se dice un paso muy importante a favor de las asociaciones de quienes nosotros estábamos necesitados el apoyo completamente porque no solo es únicamente de que esté conformado por las asociaciones sino realmente de que estén al frente de las asociaciones y con cuestiones de todos los proyectos que pueden sacar adelante a nosotros nos parece lo más importante estas capacitaciones que fue para nosotros una ayuda buena y con estos talleres más nos vamos a fortalecer como presidentes y asociaciones y como viviendistas nos encontramos con nuestros deportistas pertenecientes a la disciplina de baloncesto en una sesión de entreno en la que estamos trabajando el manejo de balón capacidades físicas también estamos ofreciendo para la comunidad en general el trabajo de formación integral para todos los deportistas de las edades que recibimos también ofrecemos el trabajo técnico táctico el trabajo psicomotor para los pequeñines también ofrecemos el trabajo de reglamento todo lo concerniente a la escuela de formación y a la disciplina como tal llegué a esta escuela deportiva Pasto Deportes a los 15 años de edad y mi evolución ha sido bastante buena llegué aquí sin casi saber nada y ahora hemos participado bastante en muchos campeonatos de la escuela el básquet ha ayudado en mi vida a en cierto modo ser más tolerante controlarme más ser más competitiva y más respetuosa mi sueño es como deportista de básquetbol sería llegar a la NBA como básquetbolista profesional para practicar básquetbol con los mejores y pues era para hacerles la invitación a que ustedes se unan a este deporte que es maravilloso y pues nada hacerles la invitación